Los fríjoles son una leguminosa comestible ampliamente cultivada y consumida en todo el mundo. Estas desempeñaron un papel crucial en la dieta de muchas civilizaciones antiguas y en la actualidad son un alimento básico en muchas cocinas del mundo. El fríjol, además de ser considerado un superalimento debido a su alto valor proteico, se ha convertido en una alternativa económica para los productores panameños. Eliezer Antonio Guerra lleva aproximadamente 40 años produciendo fríjol Vigna, una variedad originaria de África Central que ahora se ha popularizado en muchos países de América Latina. El frijol es rico en nutrientes, contiene hierro y aparte es una fuente de proteína de las mejores que hay. Proteína vegetal, que es una de las más saludables que hay hoy por hoy, este tipo de proteína, a diferencia de la proteína animal porque tiene sus riesgos. Es muy recomendable porque es de fácil asimilación por el organismo también. Este es un área que por tradición hemos sembrado frijol chiricano como alternativa de verano, porque en época de lluvia se cultiva arroz. Mi papá pues me enseñó esto, lo que era la parte de cultivar la tierra. Este es un frijol del tipo Vigna, que se desarrolla de manera muy exitosa en tierras bajas. Es una variedad que tiene una floración uniforme. Se puede colectar de manera mecanizada, pero aquí pues en nuestra área utilizamos más lo que es la mano de obra personal para hacer la colecta. Se cultiva todo mecanizado, se le da todo el procedimiento, lo que son las fumigaciones adecuadas, controles de maleza, aplicaciones foliares para la parte nutricional. Ya la última pues la que se le acostumbra a dar pues que es la de incentivar floración. Estas pequeñas leguminosas han sido cultivadas y apreciadas desde tiempos ancestrales, debido a su versatilidad culinaria, su sabor terroso y su gran valor nutricional. Este tipo Vigna que se cultiva aquí en esta área, aquí, es de la que normalmente nosotros le llamamos la tipo Arauca y la tipo Rondón. Esta es tipo Rondón. Se caracteriza por el color de la guavilla. La guavilla es color chocolatoso, a diferencia del tipo Arauca que la guavilla es totalmente amarilla. Nuestros abuelos le pusieron el nombre de Cacho Echivo, o la forma como sale la guavilla y el color de la guavilla. Este frijol también para efecto del proceso de trillado es mucho más suave para desgranar. El otro tipo Arauca es más duro, un poquito más duro para desgranar, a diferencia de este. La guavilla es totalmente delgada y eso ayuda mucho para que sea fácil de desgranar. A la gente le gusta mucho desgranar este tipo de frijol, porque no tienen que forzarse mucho para desgranarlo. Esta es una variedad que tiene muy buen peso y tiene buena producción también. Este frijol puede estar en un orden de entre 20 y 30 quintales por hectárea, en condiciones normales. Ahora, si lo tenemos en condiciones excelentes, una variedad que se empuja hasta 40 quintales por hectárea. Definitivamente que el grano de este frijol es rojo, a diferencia de aquel que es un color pardo. Es un frijol que responde muy bien también a este tipo de suelo. El tipo de guavilla es de otro color. Esta guavilla tiende a ser un color más rojizo. Con las mismas características de aquel otro frijol que vimos anteriormente, es muy buen peso, da muy buen peso y las condiciones de producción también son muy similares. Este frijol lo buscan mucho porque, como decimos nosotros, tiñe el arroz, lo tiñe de rojo. Si lo preparamos cocido o guisado, tiene muy buen sabor también. Un frijol suave, el tipo de guavilla también, es fácil de desgranar. Los niveles nutricionales podemos decir que son similares. La preparación del terreno es una de las etapas fundamentales para garantizar una buena cosecha. El frijol se adapta a diferentes tipos de suelos. Sin embargo, prefiere aquellos que son profundos, sueltos y ricos en materia orgánica. Tiene que ser suelo de fácil drenaje. Porque el frijol en áreas donde estén saturadas de agua o que haya lámina de agua, ahí no prospera. Así que tiene que ser de fácil drenaje. Cosa que si caen aquellos fuertes aguaceros, que se dan mucho en la época, pueden ir con facilidad a los suelos. Eso conlleva también que el efecto de floración y todo se dé de manera uniforme. Este frijol se tiró por boleo. Aquí no se metió con sembradora. Yo a veces, pues normalmente yo siempre la tiraba con sembradora. Pero aquí lo tiramos al boleo. Y normalmente se tapa con un implemento que la arrastra. Después de eso se le pasa una rola para compactar el suelo. Si hicimos ese procedimiento hoy, por tarde, pasado, mañana, un día y por medio, se está metiendo un pre-emergentes, se está aplicando un herbicida y también se le mete un insecticida de suelo para ayudar a combatir muchos insectos que afectan el momento en que el frijol va a emerger. Después, a los 15 días, metemos una aplicación con un fungicida para tratar de prevenir el fitium, que es un hongo, también que es un hongo de suelo que afecta al frijol de manera que también se le llama más de talluelo, que va produciendo una pudrición del tallo del frijol. Entonces se mete de manera preventiva un fungicida para controlar ese problema. Y se meten ya las aplicaciones foliares. O sea, fertilizantes foliares. Triple 20, normalmente aplicamos el triple 20, 20 nitrógenos, fósforo y potasio, junto con el fungicida y un insecticida nuevamente. Después, más adelante, metemos otra aplicación al follaje, en donde tratamos de incentivar lo que es la floración. Esa aplicación se la estamos dando al frijol alrededor de los 45 días, aproximadamente a 50 días, lo más. Normalmente a los 45 días se hace esa aplicación para incentivar floración. ¿Dónde lleva? Fitormonas, lleva fórmulas altas en fósforo, en potasio, porque este tipo de frijol es un alto consumidor de fósforo. Entonces, ahí metemos eso para ayudar a que el proceso de floración, al igual que un incentivador de floración, se dé de manera humana. Después metemos una última aplicación, que es la que se hace para engorde, cuaje y engorde. Que esa guavilla que ha salido, se desarrolle de manera que dé los resultados que uno anda buscando. Para la limpieza del frijol, es necesaria la corriente del aire. Por ser los residuos de un peso menor al del grano del frijol, el viento los remueve fácilmente. Este proceso se realiza repetidas veces hasta tener una mínima o nula cantidad de guavilla seca, hojas u otros residuos. Las condiciones climáticas también son un factor importante en la limpieza y obtención del grano, pues el calor del sol permite que el frijol se desprenda fácilmente de la guavilla. Luego de la limpieza, comienza el proceso de secado. En este punto, los granos recolectados se extienden bajo el sol durante 24 horas aproximadamente. Antes de ser empacado, se debe dejar el frijol en reposo, pues si se empaca caliente, su peso puede variar al momento de enfriarse dentro del costal. Esa hoja que usted ve ahí, esa hoja nos ayuda mucho a enriquecer el suelo. Aparte de que el frijol contiene unos nódulos, se desarrollan en sus raíces unos nódulos que es producto de los efectos de la fotosíntesis, los rayos del sol son ricos en nitrógeno, ese nitrógeno se va fijando en la raíz del frijol y a la vez va nutriéndonos más el suelo. Desgraciadamente, los principales compradores, cuando llega la época de la cosecha, todavía están saturados de frijol y en verdad se nos hace un poquito problemático lo que es la comercialización del frijol. El gobierno de hace un par de años para acá ha desarrollado un programa a través del Instituto de Mercado y Barropecuario de captar parte de esa cosecha de frijol que si bien es cierto, pues nos ha ayudado bastante porque así de esa manera los precios se mantienen estables, no se desploman y en verdad pues se logra colocar ese excedente de frijol que se produce aquí en el área. Las plantas te responden con sabor lo que tú le brindas con amor. Cuando consumimos lo que producimos, somos soberanos y eso es lo que se busca, la soberanía alimentaria para así garantizar la comida para el pueblo, para todos y este es el trabajo que nos toca a nosotros, de producir aquí en el campo para poder sustentar esa alimentación para toda esta gente que necesita tener una comida de buena calidad. porque estamos hablando de un producto de alto nivel nutritivo, rico en proteínas, hierro, así que estamos comiendo sano, alimentándonos con una fuente de proteínas de la mejor que hay y definitivamente saludable. Mi nombre es Eliezer Antonio Guerra Sánchez, ya soy productor de frijol chiricano de hace muchos años y definitivamente que tenemos que estar claros que TV Agro te acerca al campo. ¡Suscríbete al canal!